En Calfrac en pocos años hicimos muchos cambios, los cuales nos han dado resultados muy buenos en eficiencia y calidad operativa. La utilización de Sandmaster fue muy útil en su momento, pero las operaciones actuales requieren de más rapidez en la provisión de arena. Es por eso que se implementó a las operaciones los Sandbox, un sistema novedoso que brinda un suministro de arena en forma constante sin generar derrames. También colabora con el cuidado de la salud ya que no tenemos polvos con suspensión. Otro punto importante de mejora es que los filtros de aire de los equipos no se saturan y de esta forma solo son reemplazados cuando se realiza el servicio de PMB 500 horas. El reemplazo del misil por el Monoline es un antes y un después en la eficiencia de Calfrac, ya que es un cambio que apunta a la seguridad y confiabilidad, disminuyendo considerablemente las fugas en línea. Su uso en Argentina por primera vez fue en diciembre del 2021. Cuenta con cuatro módulos unidos entre sí, uno de instrumentación y tres para conectar las bombas. Tiene la ventaja de que se pueden agregar más módulos según la necesidad. Con sus tres módulos tiene capacidad para conectar 24 bombas. La forma convencional de recargar el combustible de los equipos es con personal de forma manual con mangueras cuando el equipo lo requiere entre tapas. Esto es riesgoso y demora mucho la operación. Ahora, con hot fueling, se ahorra un tiempo de dos horas aproximadamente entre tapas y el consumo puede verse online. Si hablamos de seguridad, un punto a destacar es que el rellenado se realiza a distancia de forma automática y no hay tránsito de camión cisterna por la locación. Cada unidad cuenta con un sensor controlando el nivel de combustible para evitar derrames. Con la implementación del HBFR seco, calfraxiento un precedente en Argentina, siendo la primera empresa en el país en utilizar este producto. Su utilización redujo la logística de químicos a un 30%, también se obtiene menos fricción durante el bombeo, bajando de esta manera 1.000 PSI aproximadamente de presión en línea. El Dry Mixer Unit fue diseñado íntegramente por Calfrag y se incorporó a nuestras operaciones a mediados del 2021. Es un equipo novedoso y original que permite mezclar en forma continua agua con Calviz Dry, aditivando el producto on the fly. La operación del equipo es a través de un control remoto, garantizando así la seguridad del operador. Hemos logrado realizar 450 etapas con el mismo blender, sin tener ningún problema mecánico. Pasamos de 8 horas promedio de bombeo por día a 15,5 horas promedio, gracias a la implementación del mantenimiento preventivo en los equipos tanto en base como en campo, brindando así un soporte más dedicado a cada necesidad. Nos hemos enfocado especialmente a la capacitación y entrenamiento de nuestro personal, con el objetivo de enfrentar de manera efectiva los desafíos diarios y prevenir posibles errores humanos en el futuro. Las operaciones antiguamente requerían de 20 piletas en la locación para poder abastecer de agua a cada etapa. Con las mejoras en el abastecimiento de agua, se ha logrado bajar hasta 7 piletas en la locación. Esto hace que no se necesite una locación tan grande. Otro punto importante es que se baja el tiempo de la logística. Un conjunto de mejoras constantes hacen que hoy logremos estar como compañía en el primer lugar de fracturas convencionales y terceros en no convencionales en el país. No fue casualidad. Nos pusimos como meta mejorar nuestra capacitación, eficiencia, calidad, seguridad, compromiso. Somos Calfrad. Calfrad. Hazlo de forma segura. Hazlo bien. Hazlo rentable.